Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a otro videito que con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo una petición o un diseño a petición de una de mis suscriptoras de una de ustedes y ahorita que lo estén viendo pues van a saber quién es la que me lo pidió y bueno, aquí lo que vamos a estar haciendo es lo que es el efecto hombre pero con diferentes tonos de colores como ya que se están usando lo que son estas uñas andan medio famosonas, andan como en tendencia y todo eso y pues aparte los colores ya andan los colores muy llamativos para esas temporadas que ya se aproximan y bueno, en el primer dedo que es el dedo meñique estuvimos aplicando lo que es este color piolín es un color amarillo piolín de Fantasy Neos de todos modos más adelantito en el video les voy a estar mostrando los colores que estuve utilizando porque también esto fue una petición de una de ustedes que les enseñara los tonos que utilizo más bien aquí en los videos y bueno, aquí en el dedo anular vamos a estar aplicando este color rojo intenso que este es de la colección de MC Mate y pues también más adelantito lo van a estar viendo para que ustedes vayan checando vayan tomando notas de los colores que vamos a estar aplicando en este diseño en esta ocasión también les traigo lo que son los cinco dedos o sea, en esta ocasión si me hice el dedo pulgar ahorita más adelante también lo van a estar checando como es que se ve y pues bueno, como les dije va a ser una técnica en hombre está muy 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 padre, están muy de tendencia estos tipos de diseños muy sencillos, muy básicos sin decoración, sin pedrería y sin nada pero la verdad con el puro efecto pues tiene, es más que suficiente están súper bonitos y queda muy bien el diseño y bueno, aquí en el dedo medio estamos aplicando lo que es este color verde menta que con él estuvimos trabajando en el video pasado o en el anterior creo no sé si en el anterior o en uno de los videos que subí estuvimos trabajando lo que es el set con este tono y bueno, aquí en el dedo índice vamos a estar aplicando un color rosa este color rosa también es de Fantasy Neos ahorita también más adelantito lo van a estar viendo ustedes este color también lo estuve utilizando de los set que estuve haciendo no me acuerdo muy bien cuándo también pero también ya se los he mostrado entonces aquí también lo quise aplicar puesto que viene con, pues para que le dé juego a lo que es el set con este color también estamos trabajando con unos tips en punta con la, con la marca, ¿cómo se llama? ¿cómo les puedo decir? ah, este, en punta C o sea, son muy marcados pero yo les estuve rebajando lo que son las orillas para poderlas convertir en punta coffin o semi coffin como ustedes las conozcan y bueno, aquí en el dedo pulgar estamos aplicando el color salmón también es de Fantasy Neos aquí más adelante los van a estar viendo como les dije también anteriormente y para hacer lo que es la técnica de hombre vamos a estar aplicando lo que es un cover con poquitos destellos este cover es el de Neo Factory número 6 también más adelante lo van a estar viendo para que ustedes tomen nota pueden, si no los alcanzan a ver muy bien pues pueden pausar el video y ir chequeando los colores que estuvimos utilizando también chicas yo utilizo un pincel número 10 de Frida Kahlo es el que yo utilizo eso se los digo y se los repito o se los remarco un poquito más porque, pues me lo preguntan en cada video chicas yo sé que a lo mejor son chicas nuevas que acaban de entrar y todo eso pero pues aquí se los vuelvo a remarcar es un número 10 de Frida Kahlo y la verdad se trabaja muy a gusto también me estuvieron preguntando que si qué formas esculturales les recomendaría yo a ustedes pues yo las que utilizo actualmente son las de la marca de GC son unas formas esculturales muy muy buenas chicas tienen muy buena adherencia ustedes las ponen y no se mueven entonces yo se las recomiendo mucho tienen en precios pues están muy accesibles mucho más que las de Fantasy Neos también les recomiendo lo que son las de Fantasy Neos también están muy buenas pero las que son rosas con blanco las que son negro con rosa no se las recomiendo esas no sirven pero las rosas con blanco sí, están muy buenas y pues yo he trabajado con ellas yo también se las por eso les digo que sí se las recomiendo y bueno aquí como pueden ver estamos haciendo el efecto estamos aplicando una perla de área de cutícula hacia área de puntos solamente difuminándolo hacia el color pues del tono de la uña que estuvimos poniendo que en este caso aquí como les estoy mostrando lo que es el dedo pulgar pues pusimos el salmón y en área de cutícula vamos a poner este cover que es de Neo Factory de el número 6 bueno ya después de esto vamos a empezar a lo que es a mostrarles los colores para que tomen nota aquí más adelantito ya se los voy a estar mostrando aquí vamos a empezar a encapsular vamos a encapsular esta uña que es la del dedo índice ya para esto ya encapsule de las demás uñas para este pues para no hacer el video tan largo recuerden que estamos teniendo problemas con esta aplicación de KineMaster porque pues hubo como actualizaciones y todo y se cambió un poquito como que los ajustes y todo eso pero pues este dentro de lo que cabe se ve bien el video está muy buena de muy buena calidad y pues se puede apreciar pues lo mejorcito que se pueda y bueno ustedes aquí mientras ven como hay un capsulo les quiero mandar muchos saludos muchas gracias y muchas bendiciones a cada una de ustedes perdón decirles que bienvenidos a todos los que están uniendo a este canal y pues bueno aquí están los tonos que estuvimos utilizando perdón los tonos que estuvimos utilizando aquí en este video ustedes vayan viéndolos de aquí y bueno mis chicas ustedes vayan viéndolo aquí los tonos aquí se los voy a pasar a mostrar este es el blue green número 57 de Fantasy Neos este es el amarillo piolín número 12 de Fantasy Neos son los que estuvimos utilizando aquí en el video es también el salmón número 16 de Fantasy Neos el rosa gum de la colección del rainbow de Fantasy Neos el color rojo mate de la colección mate de MC y por último el cover que les estuve mostrando también en la aplicación que es el número 6 de Neo Factory como pueden ver ahí es un make up o sea es un cover para las uñas para la almendra y todo eso y bueno después de esto vamos a empezar a limar vamos a empezar a limar faldones vamos a quitar exceso vamos a darle lineamiento a los laterales y vamos a dar una ligera limada para estructurar lo que es la base de la uña también vamos a cuadrar punta recuerden que pues hay que cuadrar la punta también y darle el limado envolvente como les dije anteriormente en la superficie para estructurar lo que es la uña o la uña acrílica en este caso la punta cofin y así ustedes pueden ir viendo como la técnica que yo utilizo para limar me voy de un lado hacia otro en área de cutículas solamente le doy en una sola dirección le doy de arriba hacia abajo aquí está la punta como es que queda el grosor de una tarjeta de crédito chicas y pues aquí vamos a empezar a pulir ya después de pulir con los dos pasos que es uno para quitar rayaduras y el otro para dejar un poquito más lisa la uña para que nuestro trabajo quede lo mejor posible este vamos a aplicar solamente el top gel en esta ocasión vamos a estar utilizando el top gel de GC ese top gel se los recomiendo bastante como para acrílico como para esmalte semi permanente y para los efectos si sirve chicas pero yo les recomiendo mejor el de RS bueno aquí ya estamos sacudiendo y después solamente les voy a mostrar lo que es la aplicación del top gel y les enseño el resultado final la verdad no quise poner ningún tipo de decoración chicas porque me gustó mucho el efecto como quedó así lo que es el set de uñas y pues esperando que también a ustedes les gusten recuerden suscribirse al canal si no están suscritos dejar un comentario que tal les pareció compartirlo en sus redes sociales seguirme por Instagram si no me sigues sígueme por Instagram en la descripción del video les estaré dejando lo que es el link a mi página suscribirte a este canal si no están suscritos y darle un click a la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que subo un video y pues bueno chicas pues ya casi se va a acabar el video en este video no me trabe tanto este ahí disculpen a las personitas que dicen que me trabo pues no somos perfectos chicas y este yo solamente les traigo a mostrar estos diseños este para que para darles algunas ideas a ustedes y pues bueno aquí vienen a ver el diseño no vienen a ver como es que yo hablo y bueno aquí es el resultado final vean como quedaron super brillositas es lo que tiene este gel de GC que brilla mucho deja un brillo super bonito y duradero entonces yo sí se lo recomiendo como para la aplicación para darle terminado al diseño y bueno chicas pues estas son las uñas esperando que les haya gustado como les dije suscríbanse como les dije a este canal esperando que les haya gustado les voy a traer diseños más más bonitos este es un diseño pues no es un diseño son unas uñas que solamente las quise pasar a mostrar para darles a ustedes alguna idea para este 14 de febrero que ya se aproxima y pues que más les puedo decir chicas ya este ya me voy a empezar a despedir porque ya se va a acabar este videito pero no sin antes decirles que recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez 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 Gracias.